La Mozart del Candombé Reflexiona junto a todos Voces en flor llenas de color Manos y pies que acarician el tambor Sonrisa de bueno, mirada profunda Como una biblioteca tu sonido me inunda Permiso, permiso, permiso Se te escucha decir Cuando los sonidos dentro tuyo Intentas oír Hermoso cuadro eres, mujer afrolatina Poemas, ritmos, letras, hechos sinfonía A ver esas palmas que no escucho, dale Aplausos 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 La Mozart del Candombé Ella es Chabela Ramírez La Mozart del Candombé Sensible y profunda La Mozart del Candombé Esa es Chabela Ramírez Esa es Chabela Ramírez La Mozart del Candombé Sensible y profunda La Mozart del Candombé Aplausos